La información de nuestros compañeros, ese brasileño Tiago, se patinó, se hizo un nudo Y después el último toque, fácil para vencer al arquero Morales Enseguida todos los datos del 1 a 0 de Arsenal sobre la Nuz Una serie de rebotes y García Guerreño marcó el 1 a 1 para la Nuz Después de lo que fue, el famoso flipper Había sido, exactamente, muchos rebotes Lo mencionaba Germán a Tiago y a Guerreño Bueno, Tiago, responsable del gol de Arsenal, se resbaló dentro del área Quiso salir jugando, la perdió Matías Donato va, el goleador de la reserva El hijo de Hugo Donato, ex jugador de Banfield y de Talleres de Escalada Ahí va Matías Donato Está atajando Zappa Está atajando Zappa, el ex arquero Estudiantes Que llegó a préstamo a Arsenal, exactamente, arrancó Maxi Aguilarde Ahora está atajando Daniel Zappa Bueno, 2 a 1, gana la Nuz, ya llegando a los 30 minutos de este segundo tiempo Había puesto en ventaja a Rescaldani, después de un error de Tiago En la salida al conjunto del huevo rondina Lo empató Guerreño, después de una serie de rebotes Y recién Matías Donato marca el 2 a 1 para el equipo de Sueldia Como decían ustedes, los titulares entrenaron más temprano Porque